Pues quisiera comenzar coincidiendo con Javier. O sea, yo por supuesto que creo que, y por eso estamos acá, prácticamente todos los datos que les voy a mostrar son de artículos, de trabajos científicos que hemos hecho en nuestro laboratorio. Creo que es muy importante señalar que al menos tenemos esa coincidencia. Y justamente porque nos movemos desde la ciencia, y a diferencia del doctor Bolívar Zapata, aquí el respeto, pero no tengo sus habilidades, yo no tengo una bola de cristal, no puedo asegurar a ciencia cierta lo que va a pasar, qué consecuencias vamos a tener. Pero lo que sí les puedo decir es que sí, estoy de acuerdo con la ciencia, no a costa de la vida, no a costa del bienestar público, no a costa del futuro, no a costa de los derechos humanos, etcétera, y un largo etcétera. Es decir, y esto podría ser el resumen de toda mi plática, la energía nuclear puede ser muy útil para aplicaciones en medicina, sin embargo, creo que es inaceptable probar qué efectos puede tener la bomba atómica si la tiramos así, nada más, porque sí. Esta es una cita no mía, es una cita de un colega, Alejandro Alagón, quien es también premio nacional, ahora que están de moda, en biotecnología, y quien me dijo, yo estoy completamente en contra de la liberación al ambiente de los cultivos genéticamente modificados. Entonces, podríamos tener estos dos extremos, precaución o muerte, o muerte, o transgénicos. Lo que yo quisiera, dirigiéndome a todos ustedes y a quienes nos acompañan en el auditorio remotamente, es que con la evidencia, con algunos de los ejemplos y el magnífico marco conceptual, riguroso, filosófica y científicamente que nos planteó el doctor Julio Muñoz, darles algunos ejemplos y remitirme a lo que me enseñó mi abuelo, como es Eslao Roces, que es la historia. Es muy importante pensar en el futuro y también en el presente a partir de la historia. Entonces, les voy a dar rápidamente un recuento histórico de dos casos que parecen no tener mucho que ver con los transgénicos, cualquier similitud puede ser coincidencia o no. Quisiera que ustedes fueran estableciendo estas ligas, estas ligas entre estos dos casos ahora históricamente demostrados y lo que está sucediendo en el caso de los transgénicos y qué es lo que como científicos, como amas de casa, como madres, como ciudadanos, como personas que habitamos hoy día este planeta con el sentido de obligación que tenemos, no solamente hacia otros seres humanos, sino hacia el planeta mismo, debemos de hacer, y en particular como científicos comprometidos con la sociedad. El primer caso del cual les quiero relatar es el tabaco. El tabaco se planteó como una forma de ritual inocuo con grandes cualidades medicinales y rituales. Había muchos médicos que planteaban que podía curar 36 enfermedades, que tenía muchas bondades, y sin embargo ya en 1604, inclusive un rey planteó que podría estar asociado, fíjense ustedes la fecha, al cáncer de pulmón. Y sin embargo, lo que sucedió fue que grandes campañas mediáticas, inclusive apoyadas en este caso por dentistas, por médicos, anunciando al tabaco como un adelgazante, no sé por qué se está tardando tanto en presentar, creo que hay aquí un problema como de memoria, pero bueno, la siguiente... No sé si es una incompatibilidad o un bloqueo con la computadora. La anterior que no se vio, bueno, ahí se vio ya, es otro tipo de propaganda, en donde se anunciaba que cuál era el problema con el tabaco, es un producto natural, igual que las manzanas, que las naranjas adelgaza, proviene de una planta natural. Y bueno, todos sabemos que cuando realmente tiene un impacto a nivel mundial el tabaco, es con la entrada de grandes industrias, grandes industrias, que aún sabiendo que tenían en manos un producto muy valioso que podía hacer esclavos a una gran cantidad de personas, lo siguen promoviendo y no contentos con eso, le ponen unos aditivos. En el caso que nos ocupa voy a hablar de otro tipo de aditivos, pero estos aditivos hacían al tabaco y lo hacen, todavía no está claro, de manera ilegal, mucho más aditivo de lo que de por sí era. En los 30 se empiezan a reportar incrementos en cáncer de pulmón, fíjese ustedes cuántos años pasaron a partir de las primeras alertas, el tabaco como causa de algunas de estas enfermedades. Entonces, ojo que aquí tenemos un caso, que ahí sí quiero hacer un señalamiento similar al que nos ocupa, porque los impactos en salud e inclusive en el ambiente no son drásticos, visibles de manera obvia e inmediata, son crónicos y acumulativos. Y no fue sino hasta 1954 que en contra de estos miles de médicos que sustentaban el uso de diferentes tipos de tabacos, de filtros como saludables, convenientes para adelgazar, naturales, etcétera, que en Inglaterra, cerca de 40 mil médicos comprometidos con la sociedad se ponen de acuerdo, hacen un estudio con ellos mismos, porque estaba muy vetado el estudio médico sobre el tabaco, y demuestran, sin dejar lugar a duda, el tabaco es la causa del cáncer pulmonar en las personas que fuman en un 50% de los casos. Diez años después, en Estados Unidos, se acepta la causalidad entre el tabaco y el cáncer de pulmón, de boca, de garganta y otras afecciones. ¿Por qué? ¿Por qué tantos años? Puerta Revolvente, es decir, académicos, aquí tenemos enfrente un ejemplo, que pasan a ocupar puestos en entidades públicas, que trabajan a favor no de la sociedad, sino a favor de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Retraso en regulación. Regulación, sí, la OMS, muy tardía, en el 2003, finalmente establece una convención de 168 países para establecer etiquetas en contra del tabaquismo en estos cigarros, pero los gobiernos empiezan a cobrar grandes impuestos y se establece ahí un contubernio muy perverso en contra de la sociedad. Actualmente que tenemos más de mil millones de personas adictas al tabaco, casi la mitad de los adolescentes del mundo fuman, es decir, un mercado cautivo que bien veían estos grandes industriales como un gran negocio. Cautivos desde niños que, pues, se mantienen cautivos. Otro ejemplo, los colorantes. Son sustancias que no necesitamos, que son prescindibles totalmente en los alimentos, que también se promovieron, se avalaron, igual que el tabaco, por muchísimos años y aún ahora, porque el tabaco no se ha retirado del mercado, por la OMS, por la FAO, por todas estas instancias que, por cierto, son las mismas a las que aluden los colegas que plantean que los cultivos, los alimentos derivados de los cultivos transgénicos son inocuos. Tuvieron que aparecer diversas organizaciones de científicos, como es este Centers of Science in the Public Interest, para, a pesar de los casos ya bastante evidentes, en este caso mucho más difícil de demostrar, de la causalidad entre muchos de estos colorantes, también que capturaban a los niños como mercado inicial y enfermedades graves como el cáncer. Esto llevó también muchos, muchos años, para que hasta 1900, bueno, en 1900 había 80 colorantes aprobados y se tardó mucho tiempo en que se normara el etiquetado, fíjense usted, ustedes 2009, 2010, aquí abajo, fue cuando se pidió el etiquetado, pero sin embargo, estos colorantes no se han podido retirar del mercado, hoy en día se siguen usando y comercializando y haciendo grandes ganancias, con 8 mil kilos al año de estos colorantes. Mientras que la ciencia, comprometida, independiente, había ya demostrado que eran cancerígenos, alergénicos y asociados a otros males. Se establece una controversia, un laboratorio francés establece causalidad y sin embargo lo obligan a retractar, ojo, con el parecido a algunos casos que estamos teniendo hoy en día, y a rectificar esos resultados porque no estaban suficientemente bien sustentados. Afortunadamente, otros laboratorios, en particular un español, que a pesar de que es multado, distribuye miles de ejemplares y es a partir de este trabajo de médicos, en este caso comprometidos con la sociedad, que se establece la causalidad clara. Sin embargo, ¿qué tenemos hoy en día? Una oferta bestial, diría yo, de estos colorantes y otra vez estos pequeños cautivos que ante este atractivo colorido se van por ellos y dejan las frutas detrás. Aquí hay algunas de las evidencias de causas médicas y en este caso, además de estas instituciones médicas comprometidas, muchas organizaciones civiles, sobre todo alentadas por madres de familia, han sido las que han podido establecer ya ciertas regulaciones. Sin embargo, como les decía, no se han podido retirar del mercado y en gran parte de los alimentos que ustedes compran todos los días en el supermercado, sigue habiendo este tipo de colorantes. Hay muchos otros ejemplos en la historia, las causas estructurales se verán, se discutirán por otros de los colegas que nos van a seguir, DDT, muchos fármacos, plásticos, hidrocarburos, autos y cambio climático, como bien dijo el doctor Flores, durante muchos años negado por muchos científicos. ¿Qué sucede con los transgénicos? Esta lámina la tomé de esta página de AgroBio. AgroBio, primer presidente fue el doctor José Luis Olleiro, investigador de esta universidad. Ahora las campañas mediáticas son un poco más sofisticadas en forma de libros, coordinadas por despachos que contratan a científicos y que son los que, con dinero de las corporaciones, que también forman este tipo de asociaciones de pantalla civil, pero que realmente son las representaciones para la difusión mediática de las grandes bondades de los productos que tratan de comercializar. Con este tipo de campañas, en donde como vemos, tienen esta visión esencialista y reduccionista del ADN, pero tan capaz de ir de este nivel tan molecular a optimizar el uso del agua, generar tolerancia a sequías y heladas, resistencia a plagas y calidad nutricional. Esto es lo que ofertan, esto es lo que utilizan como campañas mediáticas hacia el público. Estas entidades en las cuales trabajan muchos colegas o para las cuales trabajan muchos colegas mexicanos, pero que en realidad tienen un interés, un interés claro. La realidad cual es, nos han ofrecido dos productos biotecnológicos aplicados al campo y la razón de ser de estas dos líneas transgénicas no es ni de resolver el hambre del mundo, de aumentar la productividad, disminuir los agrotóxicos, todas estas promesas falsas con las cuales y estas esperanzas han lucrado mucho quienes han promovido estos desarrollos tecnológicos han quedado ya demostradas como falsas a más de 20 años y esto es en la realidad, no hay aumento de rendimientos, el uso total de agrotóxicos a nivel mundial ha aumentado, no ha disminuido y el número de personas que no tienen acceso a alimentos suficientes también ha aumentado. Son dos desarrollos el que da resistencia a insectos porque expresa una proteína que lo hace resistente a estos insectos, es una proteína bacteriana que al ser ingerida por los insectos argumenta a los biotecnólogos de manera específica, ahora sabemos que no es tan específica, destruye los intestinos de estos insectos y así es que expresándose en todos los tejidos y en todo momento de las plantas las vuelve productoras de su propio insecticida. Esta era una tecnología de la agricultura biológica, las empresas se apropiaron de ella para hacer grandes negocios y la volvieron en lo que los americanos llaman un commodity. La otra línea es una línea tolerante al glifosato, como ya se ha escuchado acá, el faena y vamos a ver algunos de los argumentos que nos preocupan en términos de la liberación de este tipo de tecnologías al ambiente y cuáles son las evidencias científicas que cuestionan la inocuidad en salud, en ambiente y también en términos de lo que implica la agricultura en términos sociales. En primera instancia se argumenta y si no fuera válido este argumento, toda la argumentación del libro que nos acaban de presentar es inválida, que hay una equivalencia sustancial. Es decir, que lo único que hace diferente a un organismo transgénico y uno no transgénico es la presencia de una proteína recombinante, producto de la transformación. Entonces, niegan que haya un carácter emergente y complejo de los organismos vivos y más de estos en sus entornos biológicos y socioeconómicos y esta transformación hecha a nivel del ADN no produce ni incertidumbres, ni insuficiencias, ni riesgos, ni peligros que se van anidando y complejizando a lo largo de todos los niveles de organización de la vida a partir del ADN hasta llegar a la planta, su interacción con el ambiente y las condicionantes socioeconómicas. Esta equivalencia sustancial, este esencialismo del cual hablaba el doctor Muñoz son claramente falsos y no porque lo diga yo, aunque me hayan dado el premio nacional, sino porque hay multitud de evidencia científica que han refutado este principio de equivalencia sustancial y de esencialismo del ADN. voy a tratar de explicar y de dar algunos ejemplos. Este paradigma, como bien decía el doctor Muñoz, que se basa en el mal llamado dogma central, porque en ciencia no debería de haber dogmas, como bien nos explicó también, implica un determinismo genético, lo cual quiere decir que independientemente de las interacciones, un gen va a determinar una proteína y una característica fenotípica que también va a ser independiente del tiempo, del momento del desarrollo, de otros mecanismos de regulación, de sus interacciones con el ambiente y que además siempre que esté ese gen, no importa en qué contexto genómico, va a tener exactamente el mismo efecto. Y entonces, yo puedo agarrar un gen de una especie, de una bacteria, de un virus, recombinarlos de maneras diversas e introducirlos por técnicas de biología molecular y de ADN recombinante en otro organismo y no le va a pasar nada a ese organismo, lo único que va a pasar es que va a ser idéntico a como era antes de la transformación genética y va a expresar esta nueva proteína y la va a expresar siempre igual. ¿Sí? Esto es totalmente falso y hay muchísima evidencia en las mejores revistas de biología molecular, de biología celular, de biología del desarrollo que demuestran que este dogma, este paradigma ha sido superado en biología y no es sustentable por la evidencia que hay. en su lugar tenemos un paradigma contemporáneo que es el de un genoma dinámico y fluido en el cual las interacciones y la epigénesis, todo lo que sucede por encima de la lectura directa de los genes es importante y la acción de un gen depende de su contexto genómico, compañeros, es decir, si un gen se inserta en un sitio del genoma puede tener un impacto en el fenotipo totalmente diferente a que si se inserta en otro sitio del genoma de la misma planta. ¿Qué va a suceder si se inserta ese gen en diferentes variedades que no son colineales genómicamente, es decir, que son diferentes genómicamente? No sabemos. ¿Qué va a pasar cuando estos genes se recombinen en estos genomas? Porque una vez liberados al ambiente no va a haber quien los pare, tampoco sabemos. ¿Cuántas de esas incógnitas van a resultar en efectos no deseados, destructivos del desarrollo, que impacten la capacidad de los agricultores de mantener sus acervos como bienes comunes y manejados como tradicionalmente lo han hecho? Tampoco sabemos. Pero muchos de ellos seguro van a ser disruptivos. ¿Con base en qué digo esto? En evidencia científica, de un artículo que publicamos en la mejor revista de biología molecular, sin que esto sea suficiente, como bien nos dijo el doctor Julio, para modificar toda la teoría, pero sí para hacer una demostración de principio de que este paradigma es no sostenible, por lo menos bajo todas las condiciones de experimentación. El ADN, compañeros, es esta molécula, pero esta molécula, además de sus bases nitrogenadas, tiene muchas otras moléculas asociadas y las modificaciones de estas moléculas, como de las histonas, implica que el ADN puede modificar su estructura, su supraestructura, en al menos, porque esto es todavía un dibujito muy preliminar de lo que se está investigando, de todo el área de epigenética, que es todo lo que ocurre después de los mecanismos que tienen que ver con las secuencias de ADN. Es decir, fíjense ustedes, todos los pasos intermedios, en los cuales hay muchos mecanismos de regulación epigenética que no dependen de alteraciones en el cambio de la cadena de ADN que ocurren hasta llegar a formar los cromosomas, ¿sí? O sea, no hay un salto cuántico y mágico del ADN a los cromosomas y en todos estos pasos, todavía con muchas incógnitas, hay muchas oportunidades para que lo que nos dicen los biotecnólogos con tanta certidumbre no funcione así. Les voy a dar solamente algunos ejemplos porque hay poco tiempo, pero los invito a que lean los últimos números de las revistas mejores del mundo, Cell, Nature, Science, en fin, aquí no estamos hablando de anticiencia, no estamos hablando de una negación a la ciencia, estamos hablando de una lectura realmente científica, crítica, sí, pero también responsable. Estos dos ratoncitos son idénticos genéticamente y sin embargo sus diferencias obvias se heredan y se heredan porque el dogma central, como bien nos dijo Julio Muñoz, no está operando en estos ratoncitos, sino que hay una serie de mecanismos de regulación epigenética heredable que mantienen a estos dos ratoncitos, a uno gordo y güero, al otro de pelo más cafecito y más delgado de manera bastante estable, así generación tras generación. Pregunta, ¿la transgénesis puede alterar los mecanismos de regulación epigenética? Respuesta rotunda basada en ciencia, sí, por supuesto que sí, por lo tanto no hay equivalencia sustancial y además los mecanismos epigenéticos resulta que dependen en mucho de la retroalimentación con el ambiente. Entonces tenemos dificultades para poder asegurar con tanta certidumbre el hecho de que organismos transgénicos liberados al ambiente se van a comportar siempre igual y lo único que va a cambiar son las proteínas recombinantes. Los genes, una vez que se transcriben y se traducen, se insertan en interacciones tan complejas como estas, esta es la red regulatoria de una bacteria datos de Julio Collado de aquí de la UNAM también y como ustedes comprenderán es casi imposible hoy por hoy predecir cuáles van a ser los impactos de esta alteración transgénica en el contexto de estas redes complejas que es lo que estudiamos en el laboratorio y estamos realmente todavía lejos pero estoy de acuerdo con Javier Flores hay que hacer investigación científica como contenida en los laboratorios básica y no comprometida con intereses que lejos de querer avanzar el conocimiento quieren avanzar otras cosas ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la biotecnología? Se construyen estas quimeras de secuencias de virus de bacterias con el fin de expresar algunas proteínas de interés biotecnológico que son las que aparentemente únicamente les interesa es el objeto del mercado sin embargo para poder hacer esto introducen casetes de resistencia antibióticos de uso común como es la canamicina que van a ver un poquito más adelante puede tener implicaciones gravísimas en términos de ambiente y de salud pero independientemente de esto al introducir estas quimeras de maneras muy prueba y error es una tecnología lejos de ser precisa pero entre paréntesis quiero decir que muchas de las implicaciones de lo que yo les estoy diciendo son también aplicables a las nuevas innovaciones que de ya son obsoletas como el CRIPS-CAS que ha demostrado que la sola edición genética produce mutaciones que no se pueden explicar seguramente por inclusive secuencias extracromosómicas alteradas y ojo con esa nueva tecnología que nos puso ahí sobre la mesa Javier Flores pero bueno una vez que se introducen estos cassettes nosotros hicimos estos experimentos en el laboratorio coincido con Javier hay que hay que estudiarlo en condiciones contenidas con una plantita arabidopsis taliana que no crece en México y que por supuesto no es utilizada en agricultura mucho menos en alimentación como es el maíz introducimos los mismos tipos de cassettes recombinantes que usan las empresas y nos preguntamos si nosotros generamos descendencia que podemos seleccionar justamente porque son resistentes a canamicina de gemelas idénticas todas ellas si se cumpliera lo que dicen los biotecnólogos tendrían que ser idénticas y no señor estos resultados de un artículo ya publicado en una revista de biología molecular de plantas una proporción importante de las plantas hijas transgénicas ya con este inserto no presenta ningún fenotipo pero hay otra proporción que presentan este tipo de alteraciones la única diferencia entre estas y estas que no es genética es epigenética y todavía no la entendemos es el sitio de inserción del transgénico y fíjese ustedes como un cambio tan pequeñito ni siquiera genético es la localización del transgén en el genoma produce una diferencia fenotípica tan grande este es un ejemplo obviamente es un ejemplo pero como este ejemplo ustedes pueden encontrar en artículos que no tienen que ver con cultivos transgénicos muchísimos ejemplos más muchísimos datos que corroboran el hecho de que el contexto genómico los mecanismos de regulación epigenética e inclusive las condiciones ambientales son fundamentales para fijar las posibilidades o no de expresión de ciertos genes y dependiendo de las redes regulatorias complejas mucho más complejas de las que les mostré para el caso de la bacteria los impactos en el fenotipo van a ser completamente diferentes desde mi punto de vista con este resultado y todos los que lo acompañan tendría que ser suficiente para prohibir en todo el mundo la liberación no la ciencia Javier Flores no la ciencia claro que no estoy de acuerdo que yo pero si la liberación a campo abierto de plantas transgénicas ¿por qué? además de esto que creo que desde mi punto de vista argumentativamente suficiente porque hable una serie de impredecibles de riesgos potenciales de impactos nefastos para la agricultura campesina pero además porque imagínense ustedes que una vez que se liberan estos transgénicos al ambiente lo que sucede es que se van a mover igual que se mueven todos los genes se van a mover en polen en semillas y van a llegar entonces bueno antes de pasar a esto la evidencia científica descarta la equivalencia sustancial entre transgénicos y no transgénicos con esto nada más con esto y desde el punto de vista científico de la biología del desarrollo se me abren a mí una serie de preocupaciones en términos de los impactos al ambiente y a la salud entonces les voy a dar algunos ejemplos ahora sí bueno antes de pasar se me olvidaba este es un artículo reciente del 2016 esto tampoco es de un grupo activista anti-ciencia es de una revista muy importante en donde demuestran que el solo hecho de hacer a una planta transgénica implica cambios profundos en las redes metabólicas con alteraciones de varias veces de algunos metabolitos que tienen nombres muy sugerentes nada más les quiero decir que estos no necesariamente son malos también se encuentran en los maíces nativos pero el hecho de que con esos nombres se alteren tantas veces solamente porque se ha hecho un experimento de transgénesis este es un experimento con sus controles que a pesar de ser hecho por un grupo donde está Noto Cerralini es decir es un investigador que sigue investigando que publica en Scientific Reports de una de las editoriales más prestigiosas del mundo no se lo pudieron frenar y sin embargo demuestra desde un punto de vista ya no experimental de biología del desarrollo como el que les acabo de mostrar sino de genómica que no existe la equivalencia sustancial y la sola sin glifosato transformación genética produce alteraciones profundas en las redes metabólicas entonces ahora sí dado que no hay equivalencia sustancial y que con estas transformaciones que compañeros lo que se está haciendo es romper restricciones que se han fijado a lo largo del tiempo evolutiva y abrir una serie de incertidumbres ¿qué pasa cuando se liberan al ambiente? los biotecnólogos entusiastas de esta tecnología y las empresas con quienes trabajan o no planteaban que se iban a poder controlar y durante muchos años como ellos mismos ya lo han aceptado plantearon que se iban a poder controlar los científicos americanos de una unión de científicos comprometidos con la sociedad de aquel país demostraron ya desde el 2004 hace 14 años que no se pueden controlar y aún en países como Estados Unidos en donde el abasto de semillas está controlado por unas cuantas empresas estos transgénicos seres vivos obviamente no se pueden contener ¿qué pasa? en términos de lo que les estaba contando hace un momento estos genes se van a mover en polen y en semillas el maíz es muy promiscuo una mazor que está formada por muchos eventos de polinización y eventualmente esta es una simulación numérica computacional que hicimos y publicamos también en una revista científica demostrando que dadas las prácticas agrícolas del maíz en México si se libera y no se contiene en las también en otras partes del mundo porque todo el mundo es interdependiente eventualmente puede haber una contaminación irreversible todo México es centro de origen y diversidad el maíz transgénico debe de prohibirse de manera permanente para su liberación a campo abierto en México si queremos evitar y estamos a tiempo la destrucción de esta base de diversidad ¿por qué lo digo con tanta contundencia? esto sí lo podemos discutir en unos momentos esta es la distribución de razas nativas de maíz en todo el territorio nacional obviamente es absurdo pensar que podemos dividir el país en áreas como dice la CibioGem que debería de controlar y asegurar la bioseguridad y no promover la biotecnología es absurdo pensar que podemos liberar maíz transgénico en ciertas regiones evitando que se contaminen las variedades nativas aquí sí lo digo con toda contundencia es imposible la coexistencia entre maíz transgénico y no transgénico sin la contaminación y si es contaminación ¿por qué? porque tiene el potencial de producir daño y porque no es deseado ni es necesario por ello es imprescindible reitero mantener la prohibición a siembra de maíz transgénico en nuestro país transferencia horizontal otra forma de escape muy rápido ellos lo plantean como ¿por qué nos preocupamos si hay transferencia horizontal? sí señores pero está restringida y de no ser así no habría seres humanos y hormigas es decir no habría esa diversidad fenotípica seríamos todos idénticos hay restricciones muy importantes que se están rompiendo con estas técnicas de ADN recombinante ya en China se han encontrado algunas de estas secuencias de resistencia antibiótico en poblaciones nativas de los ríos en China y hay más bacterias cuanto más cerca se está de centros de investigación de biotecnología y empresas biotecnológicas se ha evitado este tipo de investigación porque creo yo implica riesgos mayúsculos tanto ambientales como de salud nos dicen que son inocuos a pesar de que están rociados con miles de litros de glifosato que se vuelve sistémico que ha sido planteado como un probable cancerígeno por la OMS nos ofrecen un maíz natural saludable olvidando que bueno pues hay alteraciones metabólicas como lo muestra el estudio que les mostré hace un rato probablemente viene adicionado con glifosato pero además el maíz americano que estamos importando no solamente es en una gran mayoría transgénico y tóxico con glifosato sino además tiene un valor nutricional mucho menor que el maíz nativo está llegando a nuestras tortillas este es un estudio que recién publicamos que lo demuestra y si lo estamos comiendo porque no nos queda de otra igual que a los niños que comen colorantes y a los niños que se vuelven adictos con el tabaco desde que son pequeños pero que nos dicen los datos epidemiológicos hay un aumento en la mortandad con todas las correcciones científicamente imprescindibles de estos análisis epidemiológicos estadísticos hay un aumento en la mortandad debido a enfermedades que se deberían prevenir y curar en países como Estados Unidos este es un artículo publicado con datos de Estados Unidos que como ustedes ven sigue un patrón muy parecido al aumento del uso de glifosato y liberación de cultivos transgénicos sí sí hay una preocupación real y por eso es que en Estados Unidos cada vez hay un también rechazo mayor entonces ¿qué es lo que está sucediendo? estas correlaciones no son nada más para un caso son para más de 22 enfermedades hay causalidad todo esto se está investigando y la tendencia de otras enfermedades complejas en este caso neuropsiquiátricas en niños esta es una publicación de Nature tampoco es una propaganda de un grupo ambientalista son asustan ¿qué es lo que está detrás de este tipo de epidemias que se deberían de prevenir? los colorantes el tabaco el glifosato los transgénicos no sabemos vamos a poder saber ¿quién es responsable? ¿quién es responsable de lo que está pasando con la salud pública aún en los países más desarrollados del mundo? ¿necesitamos estos productos? no ¿necesitamos el tabaco? no ¿necesitamos los colorantes? no y lo más impresionante es que tenemos mucho poder científicos instituciones públicas coludidas no a favor de la bioseguridad aquí está sentada Sol Ortiz ya más adelante nos platicará de su historia la conocemos muy de cerca y ella nos podrá cerciorar qué tan cerca está de este eslogan este a dónde se quieren colocar ustedes hay millones de amas de casas de campesinos de ONGs cientos de miles de científicos con y sin premios nobeles pero sí con muchos datos y con un sentido ético discutiendo si debemos de aplicar ya antes de que sea demasiado tarde el principio precautorio tenemos muchos más datos mucha más evidencia científica y un compromiso real sí por la ciencia que está guiada por el conocimiento y no por los intereses los invitamos a visitar la página de la UPS y a sumarse a los grupos de investigación que estamos comprometidos con este tipo de indagaciones muchas gracias aplausos